Bueno, Mauda, hemos venido porque Leti y Omar, Omar Serrano, nos dijeron que vinieramos a visitar al hombre. ¿Cómo está la pareja de, bueno, son de Zamora, pero están en Nextby Tennessee? Leti y Omar Serrano, me dijeron que le habían mandado billetiva, ¿cierto? Saba, sí. Bueno, ellos son. Sí, los hijos de Saba. Bueno. ¿El hijo de Saba, mejor dicho? El hijo de Saba. Sí, que le mandó billetes, 50 dólares, usted en cuenta a Orbelina, ¿cierto? Sí, es verdad. ¿Ya lo sacó ya? Uf, yo fui allá al banco. ¿Cuándo va al banco hoy mismo? Hoy, hoy, hoy. Billetivo, Mauda. Hoy, hoy. Alegre, Mauda, entonces. Ah, no mira cómo usted te panzó, no es tanto atarme, bebé. ¿O es que le embarazó a Maco? No, hombre, estoy así. No, bebé. Es que es conmigo, con ganas. No es para el embarazo, Mauda. No. ¿Señe? Parece, pero no. No es que está embarazada de Juan Quilimar, como tú te reyes. Tanto comer. Hablando de ese individuo, es cierto que ese individuo vino y la golpeó y le reclamó. Cuéntenos, porque la gente está preguntando. Ah, sí, dijo. ¿Quieren ver este video? Sí, dijo que, dijo que este, que cuando yo grabé con este, ¿cómo se llama este? Lindo. Lindo. Lindo de que Jervin me había echado a Lindo. A mí, viera que hombre tan cochino, celoso y no se da cuenta lo que se comió, que se comió a María Chichuy y se comió la otra de acá. No le da ni vergüenza. Eso sí lo hubiera dicho él. Pero usted tiene que parar el tren a Maco, porque la verdad es que Maco no tiene nada con usted. Aparte que no tiene nada con usted, no tiene que dejarle ver que va a su casa. Así le dije yo. Así le dije yo. Eso sí está malo. Y eso tiene que decirle usted aquí en el video. Que deje de cuadro, porque... Sí, que tiene que dejarse de cuadro de venir a joder, porque hasta lo vino a traer la policía aquí. ¿Y qué hizo, pues? ¿Qué es lo que hizo Maco? La gente me está preguntando. Es que Maco me aventó una pedrada en la cara, porque como yo cerré el... Cerré el portón, porque yo no... Oiga, todavía andas de golpe. Aquí ando el morado. No vi. ¿Y nadie había aquí para que lo defendiera usted? Estaba Dancito. ¿Y él va a quedar así también lo golpeó? Sí, le metió una pedrada en el pecho. Y es que vino, vino, vino descarrilado ese hombre, vino... Vino directamente descarrilado. ¿En demoniado? Endemoniado. Venía con los demonios puestos. Oigame, pero vamos a aclarar algo. En primer lugar, Maco, eso que hizo no está bien. Escúcheme, escúcheme. Eso que hizo no está bien. No, es que no está bien. Escúcheme, mejor no está bien. Aparte, usted grabó con Lindo y en ningún momento Lindo a usted la enamoró ni era para que se enamorara. Es más, Lindo le dijo a usted que él tenía una chica, que él iba a grabar, pero eran videos normales. Y en ningún momento... En ningún momento el video... En ningún momento. En ningún momento. Ajá, esa es una cosa. Y otra cosa, él no tiene que andar celándola a usted porque no tiene nada con usted. Oiga, qué gracia. Buenas gracias a usted. Si así fuera, ¿cierto? Que tiene que andar bien ayer porque hay gente con otras mujeres. Y él se mete con otras. Bueno, pero en la cara ahí, pígale lo que tiene que decirle. Es que la verdad, él de la propia casa mía lo sacaron a ir a pisar también. Y él piensa que conmigo va a jugar. No, pero si la golpeó, eso está grave. Sí, porque con lo que yo cerré el portón, me tira la pedrada y viene Ancito y está en Ancito de la vienta. Entonces viene y agarra otra pedrada y ¡pum! Ancito en el pecho. Oiga, qué bien. Hasta el propio hijo, hasta el propio hijo. A Nantes no le quebró, no le sacó el ojo a ese muchacho. Sí, es que Nantes. Pero, ¿cómo fue? Celándome con Lindo. Que dijo que Lindo ya estaba hasta acostado en la maca. Oiga, bien. Y ahí en la maca se lo dijo yo a la que duermo. Dijo que ella estaba lindo conmigo. Que allá y que Jelvin me lo echaba a mí. Gracias de Marco. Pero hay que hablar con Marco. Yo voy a hablar con Marco. Que deje de paja. Sí. Que no tiene que venir a ser cagadares aquí. Así dijo. Que deje de paja andar a la gelando y a que deje de paja andar diciendo mi nombre. Porque en un momento yo se lo presenté a Lindo para que si Lindo tiene novia. ¿Lindo tiene su novia? Y nunca, en ningún momento. Y aparte, ese día que grabamos andaba Orbelina y andaba Calet y andaba... Adán. Adán, ¿no andaba sola usted? Andábamos cuatro andábamos grabando. Oiga, bien, qué gracia. Pero fue bueno o fue bueno. Vuelo andaba el demonio. Pues yo pensé que era broma. Pero es que le había venido a pegar, es cierto. Es que es verdad. ¿Cómo le dijo? Dice, ahí está acostado en la maca. Ahí está, dice. Y el demonio del Satanás. Y entonces vine yo y lo que se sale por fuera, yo vine yo y le... Por eso se cerra el portón. Bueno, sí. ¿Para qué? Oiga, se dio. O sea, que él sí puede andar buscando mujeres. Ah, no, él sí quiere ser feliz de la vida. Porque ahorita que pasó Semana Santa, ahí lo miraron en Trujillo. Sí anda. Que lo vieron el jueves o el miércoles de Semana Santa. ¿Allá no andaba, pues? ¿Qué pasó? ¿Andaba en Trujillo? Oiga, se dio. Ahí lo vieron, dije, buscando mujeres y que decía que él tenía pisto. Y también se fue la vecina a veranear. No, pero eso no hablemos, eso no me interesa. Lo que quiero es que hablemos de Maco. Pues sí, yo creo que ya se vieron los dos. Sí. No, mira que... No es de gusto que Maco se viene a meter acá. Sí, pero hablemos del tema ese porque la gente me está preguntando. ¿Y por qué? ¿Y qué andaba haciendo Maco? ¿Qué tiene que venir a hacer a su casa? A hacer vergueo a la casa. ¿Y no estaba Orbelina? Orbelina estaba dormida. Puta, pero qué bárbaro ese tipo va. Vino como a las 10 de la noche. Pero eso si usted pone a viva, ¿lo puede denunciar? No, si yo lo metí al mamo y yo le dije al policía. Por hoy se lo voy a perdonar al policía, le dije. ¿Cómo así? Y es que lo llevó al mamo, pues, de día. Lo llevamos. Entonces fuimos a las 7 de la mañana y le dijimos al policía. No, le vamos a perdonar esta, pero otra no la vamos a perdonar. ¿Y qué decía él? Entonces, no, él allá, mamado allá. Y a ver si otra, otra, vi otra cara ahí. No la miró. Vino Orbelina y llamó a la policía. Le dijo que Maco ya había venido a pegarle una pedrada a Dancito y una pedrada a mí. Y que ahí estaba acostado Lindo. Y Lindo ni estaba acostado ahí. Ni vino a su casa para decirle que donde grabamos fue allá donde María Chichuy. Ni vino Lindo. Allá grabamos donde María Chichuy. Donde María Chichuy fue. ¿Se recuerda que yo mami le decía, no hable tan duro que María va a escuchar? Óigase bien este tipo. Este tipo anda endemoniado. Anda desarmado ese diablo. Anda endemoniado, diga. Desarmado, no. Endemoniado. ¿Endemoniado? Yo, pues, la edad que conmigo no cuenta para nada ya. No, ya no. La edad que ando hablando papadas de mí. A mí no me gusta la gente que anda hablando papadas. Así me di cuenta. Conmigo que no cuente. Así me di cuenta. Y hay otros manes que lo graban a él y se prestan para eso. Conmigo que no cuente. Mientras él no recapacite, conmigo que no cuente. Varios, varios lo andan grabando. Y no le dan nada. No le dan nada. Con 100 pesos lo pasean. Ve, yo me doy cuenta quiénes son. Todo. Pero bueno, ahí es rollo de él. Yo en ese rollo no me meto. Ni yo tampoco me meto en un rollo de él. Lo que sí hay que hacer es parar el tren. Porque no pueden ir a andarle pegando a nadie, ni a usted, ni a nadie. Es un delito eso. A nadie. A nadie. Pueden ir a golpear a la casa. Y vino, vino Jorjito, como Jorjito estaba. Ya estaba por ahí cerquita. Ligerito se vino a ver qué era. El revoluto. Y es que fue movimiento. Fue escándalo. Ni lo que era. Fue un escándalo. Se llenó todo a calle de gente. Fieras, qué escándalo tan horrible. O sea que en plena Semana Santa vino a hacerle cagadales a usted. En plena la Semana Santa. Sí, en Semana Santa fue como en tierra. Qué cosa más terrible. Tranquilo usted, él vino a hacerle marcar el marcado. No, yo estoy acostada con mi cobija. En la marca yo como aquí me pongo la cobija. Estoy bien acostadita. Cuando escucho que dentro de Satanás. Pero será que a él le dijeron o es que él miró el video? Porque en el video no hay nada malo. Es que en el video no hay cosa mala. Y él fue que le metieron cizañas. La gente estúpida. Porque solo cayó aquí y ya empezaron a meter cizañas. ¿Usted cree que uno no sabe? Así fue el rollo. Sí. ¿Qué le dirían? Ah, le dijeron. Le dijeron que yo estaba con un hombre ahí en la casa. Que yo estaba con un marido en la casa. En la casa acostada. ¿Y qué putas? Yo no tengo ni un marido ahí en mi casa. ¿Y vino él? No le estoy diciendo que la tienda de la noche vino. ¿De noche vino? De noche vino. ¿Bien borracho? Bien borracho, patero. ¿Y no es que no tiene pisto? No dice. Claro. El hombre hace pisto con esas papitas. Hace mil doscientos pesos de papitas y chicharrones. Y lleva hasta alborotos. Dígame. ¿Dónde quedó que él tenía que jalarle la comida al niño y no se la jaló? Así quedó. No la jaló ni mierda. ¿Y quién llamó a la policía? La orbelina la llamó. ¿Y rápido vinieron? Rapidito. ¿Y lo llevaron? Cajeron en bomba, sí. ¿Y a dónde andaba bebiendo el individuo? ¿Ah? ¿A dónde andaba bebiendo? Ah, pues y no está la cantina y la mona, pues. ¿En la mona andaba? Sí. ¿Y se quedó con usted o iba a dormir al tambo? No, hombre, si al tambo se fue a dormir porque no miras que ligerito lo capturaron. Pero después de esas dos veces ha venido siempre ahí a la casa. Pero ha venido quedito, se ha metido a dormir allá en el cuarto de orbelina. ¿Cómo? O sea que está viniendo a dormir aquí. Sí, el cuarto de orbelina ahí viene a meterle a dormir. No hay que tener cuidado. Pero le dijeron, le dijeron a los policías que si en otra vuelve me voy derechito yo a mamarlo bien topadito. Y brinque Adriana, brinque Dania, brinque la familia, a mí no me importa lo que voy a hacer. No, pero hay gente que le mete chismes porque la de mí estuve hablando, se imagina. Sí, sí. Hay gente que le mete cuántas mierdas, chismes y toda mierda. Eso debe ser porque la verdad es que yo voy a hablar con él. Yo necesito hablar con él porque hay muchas cosas que él ha dicho que tiene que decírmelas a mí en persona. Porque eso que anda diciendo cosas de mí no me ha gustado. Sí, tienes que decirlo en persona ese chabacán arruinado. Porque la cosa no hacía el molote, ¿me entiendes? No, no hacía el molote. Usted yo voy a hablar con él, pero eso sí no me tiene contento que vino a pegarle una pedrada. Me viene la acuada a usted. Y que adiós, hombre, a medianoche. Y hay otra cosa que ande diciendo que yo le ande presentando a hombres. Tampoco, eso no tiene que andar diciendo. Tampoco. Porque en ningún momento le he presentado yo a Lindo a usted para eso. Tampoco. Hicimos videos tranquilos. Hicimos. Y usted no con todo, lo de María y nada más. Lo de María, correcto. O sea que él sí puede hacer videos con María. Ah, no, él sí puede hacerlos. ¿Y usted no? No, yo no. Vaya. Qué error tan horrible. Imagínate. No, pero yo creo que es que le han contado cosas. Imagínate qué lindo se quedó ahí. Dios mío. ¿Y usted reía? Si supiera Lindo, digo yo, en la mente. Si supiera Lindo decía yo, qué barbaridad lo que es. Sí. Lo que se sucede en la casa. No quiere decir que el día que usted se haute con otro hombre no lo puede traer a su casa. Porque el individuo va a venir a hincha si habla usted a él. Pero es que ahí no tiene nada que ver él. Nada que ver a ti. Yo, como yo digo, que esa casa no fuera mía. Así como la vecina, que esa casa no es de ella. Ya me he ido a la pija yo. Pero como ahí es mío, no me puedo ir. Sí, porque estar construyendo o estar arreglando una caja que ve de uno. ¿Qué o no tiene chiste? No tiene chiste. Ah, es sembrando en casa ajena. Sí. Es sembrando en tierra ajena. Cierto, y esa caja como es mía. Pues sí. Me la dio con Orlando y luego el mentado, como se llaman, que los dio la tierra aquí. Héctor Hernández va a poner. Héctor, Héctor fue. Héctor fue, lo regaló a todos. Bueno, entonces aclárenos que sí es cierto el video que la vino a golpear. No, es que las cosas fue cierto. No es mentira. ¿Gran piedradera? Era una piedra, sí, ve. ¿Y usted no tuvo precaución o de repente fue? De repente fue. ¿Cómo le dijo? Mira, hija, por tal, ¿no? ¿Cómo le dijo? No, y se lo juntó las piedras. Cuando yo cerré el portón, claro, porque a mí no me gusta que venga vuelvo a la casa, no me gusta. Yo soy muy delicada que me visiten vuelvo a la casa. No. Ahí viene un mentado chapo a la casa, yo lo saco que vaya a la verga. A la verga le digo de mi casa. Para si quiere tomar, vaya, beba la mierda grande y vaya, vaya, haga sus cadales, a su cuchucilio. Digo, oye, pero menos aquí en mi casa. A chapo. Así le he dicho yo. Y había agarrado también esta virisola, vení a meter también a la casa. También nos saqué volado que fuera la pija. Porque a mí no me gusta esa mierda que me vengan a faltar respeto a la casa. Porque virisola si pija, pija me lo dijo. Que tenía ganas de pisar conmigo. Bueno, yo lo hablaré en otro video, pero lo que sí, que sí. Está perro, es eso lo de Maco. Sí, está perro, lo de Maco. Perro, lo de Maco. Sí, es cierto. No está fácil entonces. Mira, acá estamos dando la cara porque no sabía como yo no estaba. Miren, qué sorpresita nos llevamos esta semana janta que yo no estuve, miren. Sí, la semana zangana. La semana zangana, ¿qué pasó? Cierto, la semana zangana. ¿No estuvo fácil para Maudac? No, para mí no estuvo fácil. ¿Vino el demonio endemoniado? Vino Satanás. Oiga, bien, pero vamos a tener que hablar con Maco en buena onda. Yo le digo Maco porque no se puede. Diciendo, diciendo que yo ya estaba con lindo. Pisando en la maca y qué puta. Y yo, yo, qué puta, si yo, ni que me gusta, podemos derribarte. Pero si así fuera, ¿cuál es el problema? Ya no está junto, pues ve. Ay, ya no está junto, yo no estoy junto con él ni mierda. Qué huevo, va. Qué gracias, va. Sí. Bueno, nos vamos, señores, porque esto está perro. Mauda ya nos explicó cómo está el asunto del barrio El Bodo Chinche. El barrio Chinche, ¿verdad? Chau a todos.